Con ustedes, la Miratec no de este noche. Acá nosotros en Córdoba empezamos hace 8 meses, ya tenemos 30.000 usuarios registrados yendo por los 50.000 y tenemos previsto para el 2011 llegar a los 200.000 usuarios registrados a nivel de Córdoba. Sería algo así como ir al supermercado cada vez que se publique una buena oferta, pero haciéndolo desde su casa, frente a la computadora y usando internet. Es el boom de las compras con descuentos que se hace sentir en Córdoba. Crecen las páginas que publican los cupones y crece también el número de usuarios que consiguen ofertas de hasta el 80% en distintos productos como comidas, restaurantes, turismo y centros de estética. Las ofertas son únicas y muy puntuales. Duran 24 horas y la forma de comprar estas ofertas es a través de nuestro sitio, que es sumamente segura. El público cordobés creció bastante y la verdad es que se engancha mucho en todo lo que es el tema de ofertas y descuentos online, especialmente por la gran variedad que nosotros ofrecemos de ofertas en nuestra página. Es decir, todos los días vos te encuentras cosas distintas para hacer. Se está dando un fenómeno que ya se venía dando en Estados Unidos, que es como lo que se conoce el fenómeno del cuoning, donde se da una explosión de ofertas diarias en la que las personas ya empiezan a tener esa tendencia a aprovechar, maximizar la oferta a través de una utilización un poco más cuidadosa y profesional de los cupones. Yo creo que ha cambiado el consumidor. Vos tenés hoy un consumidor que tiene plata en el bolsillo, pero que elige. Busca descuentos, los pelea. Ya en el supermercado hace ya dos o tres años que estamos acostumbrados a los descuentos del 15, del 20%, con débito, con crédito. La gente los usa y busca ese día y aprovecha ese descuento. Y esto es una variante más, si se quiere. Y la gente selecciona. Entonces, me parece que el furor se explica en primer momento porque, bueno, es parte del boom de consumo que asiste la Argentina desde hace varios años. Es un consumidor que cada vez está más bancarizado porque para eso necesita, no en todos, pero en la mayoría necesitas una tarjeta de crédito. Las ofertas duran 24 horas. Los mecanismos de compra son costo y algunos se adhieren al sistema de pago fácil o al rapid pago. Los comercios se benefician en la cantidad de ventas y en la publicidad. Estas páginas se benefician en las comisiones que cobran a los comercios. Y nosotros, como usuarios, simplemente en pagar menos. Estos portales, estos sitios, que por lo general tienen una o dos ofertas diarias de un descuento muy importante, ofrecen cosas que la clase media, la clase media alta ha venido postergando o que en función de la inflación o de los ingresos que no alcanzan, dejan para el último. La comodidad y el acceso a Internet de millones de personas hacen que la tendencia que viene desde Estados Unidos tenga sus buenas repercusiones en Córdoba. En Norteamérica hace furor la historia de un hombre que se propuso vivir los 365 días del año usando cupones de descuentos. Eso sí, las principales críticas son en base a los datos privados y a qué es lo que se hace con nuestra información personal. Después te suscribís a uno y de repente te empiezan a llegar muchos. Yo dudo un poco de cómo sea esa privacidad de base de datos porque después te llegan de portales que a lo mejor no te suscribiste o de gente que anunció, de empresas que han anunciado en esos portales y que te llegan a vos, a tu casilla, también ofreciendo sus cosas. Pero es una alternativa más de comprar con una reducción importante de precio. Es útil en la medida en que el servicio se necesite, ¿no? Lo bueno es que nosotros somos como el filtro en donde aseguramos que esas actividades y esos servicios que ponemos en la página son excelentes servicios y son los mejores para hacer en Córdoba. Estos son los descuentos en la web. Sabes usarlos y sobre todo no apasionarse por demás. No vaya a ser que en Córdoba tengamos a este ridículo pero divertido hombre cupón. No vaya a ser que en Córdoba tengamos a este ridículo.